Atención, Flores Helato, empresa vinculada al sistema ERG, requiere personal con o sin experiencia en clasificación y bolcheo de rosa. Los interesados se pueden presentar mañana viernes 11 de noviembre a las 8 de la mañana en la Secretaría de Desarrollo Económico Carrera II con Calle II, Antiguo Seguro Social. Prueba técnica y entrevista, hoja de vida y documentos al día, vinculación directa por la empresa, pago garantizado y oportuno de todas las prestaciones de ley. Mi experiencia en la flora ha sido mucha, ha sido tanto positiva como negativa, ha sido buena, me ha gustado trabajar en la flora, pero pues al igual uno busca un mejor futuro, pero pues al igual si uno se encierra en eso es difícil. Al igual la flora está dividida entre la post cosecha y el cultivo, entonces si tú estás trabajando en un cultivo, tu tiempo es más o menos de 8 a 10 horas, pero si estás en una post cosecha tienes que estar dispuesto a 24, 26 horas seguidas más o menos. Digamos tú llegas ahí y es bueno, ¿no? Y encuentras, no sé, encuentras muchas cosas, encuentras economía, hay economía, hay economía, pero entonces no es la suficiente para sostener una familia, si tú tienes hijos y pues si vienes a estudiar no la vas a encontrar porque pues al igual es ganarte un mínimo y te alcanza para muy poco. Entonces al igual si uno se encierra en una flora no sirve.